Que la que hay mi gente, bienvenidos a un nuevo video más para el canal más completo y controversial de las redes sociales Y esto es Flaco Calle TV, espero que te suscribes y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos Bueno mi gente, Anuel AA ha desalborotado las redes sociales y es que le responde de mala manera a fake Y si mi gente, ya que todos sabemos que fake se ha unido nuevamente con Nicky Jam para lanzarle una tiradera a Anuel AA Y si mi gente, como podemos observar a Nicky Jam con las gafas de fake promocionando su nuevo tema llamado 69 Que es una tiradera confirmada para Anuel AA Y Nicky Jam confirma que llega a Colombia, Medellín para estar junto a fake Bueno, ahora yo tengo que ir para Medellín, vamos a hacer una caravana por ahí Con el pueblo Y me toca irme con este bigote Porque yo vine de loco Y me hice esta vaina Y vemos claramente que Nicky Jam se hace el mismo bigote de fake para representar la tiradera para Anuel Y dicen unas palabras Y Nicky Jam le dice Fake, me hice esta vaina para parecerme a ti y me parezco a un tío 69 Y fake le contesta Jaja, mi tío Nicky Y si mi gente, ya ambos tienen el mismo bigote Pero Anuel AA no se queda callado Y envía unas fuertes palabras Donde dice lo siguiente Jaja, ahora estás mandando a hacer campaña de acoso con tu equipito de cabrón Acoso, fue lo que me tenían a mi el año pasado Noticia por noticia y canción por canción La reina me arrastró GG Y lo vio el mundo entero Pero ella y yo hace tiempo ya hablamos eso Y quedamos súper bien Así que fanáticos No se dejen engañar de nadie Ni de nada Esa compañita de acoso Esas noticias no vienen de la reina Eso ustedes ya saben Quien celoso Con su equipito que lo mandan a hacer Eso no es la reina No se dejen engañar en las redes Y cuando digo que hablamos y quedamos súper bien Fue que hablamos y ambos nos disculpamos por todo Y seguimos en nuestro rumbo Y todo eso fue antes de que saliera TQG Que ya estaba grabada No se dejen manipular los amos Y si mi gente Anuel AA claramente lo dice Que Faith le está haciendo una campaña Y ya está todo disculpado con Karo G Mucho antes de salir Te quedó grande TQG con Shakira Pero comenten ustedes en los comentarios Que le ha parecido todo esto Y de la nueva tiradera Que va a salir De Faith y Nicky Young Para Anuel AA Y si ustedes creen que en verdad Karo G perdonó a Anuel AA Con esta disculpa Que Anuel ha publicado Y escuchen un pedacito De la nueva tiradera de Faith Para Anuel AA Que ese cabrón se vaya Pa' poderte tener Eh, 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 eh